Hola, amigos, aquí vamos a 357 y aquí en la parte 22 de la explicación de este fabuloso mod, así que como digo siempre vamos a comenzar, manos a la obra. Y antes de comenzar, pues hacer un pequeño inciso, si me oyen la voz rara es porque, bueno, tengo gripe, me dio COVID, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que tengo puestas las tres vacunas y está resultando bastante bien. Por otro lado, si oye un ruido de fondo, bueno, es que están dando clases en línea en mi casa el día de hoy. Dicho esto, vamos a comenzar. Hoy nos toca irnos a la dimensión que se llama baratos. Para poder conseguir la Real Stone que te va a llevar a baratos, debes de venir al desierto y buscar un zombie momificado y matarlo con una Real Stone en tu mano. Una vez que haces esto, la Blank Real Stone se convierte en la Baratos Real Stone. Y ya sabes, te vienes al portal de tu preferencia y le vas a dar clic derecho con esta Real Stone en tu mano en la Carved Root of Power. Y ahora vas a poder entrar a baratos. Como puedes ver, baratos es una dimensión desértica. Entre los bloques decorativos que encontramos en esta dimensión se encuentra el Baroom Ground. Este lo podemos romper con nuestra mano o lo podemos romper con cualquier pico. Este solamente cumple funciones decorativas. Como puedes ver, no tiene receta en el J. Otro bloque que encontramos en esta dimensión es la Baroom Stone. Esta la vas a tener que romper mínimo con un pico. Si lo rompes con tu mano, como puedes ver, vas a tardar más tiempo y este bloque no te va a entregar ningún dropeo. Este es un bloque decorativo y tiene las mismas funciones que la roca del Minecraft Vanilla. Otro bloque que vamos a encontrar en baratos es el Baronite Ore. Esto vamos a encontrar generándose en las profundidades de baratos entre las coordenadas Y23 a la 36. Y para poder minar este ore vas a necesitar mínimo un pico de diamante y como puedes ver te entrega el bloque en sí. Cuando cocinas este bloque en cualquier horno te va a entregar el Baronite Ingot. Que este lingote después lo puedes utilizar para diversos crafteos en el mod. Y para poder utilizarlo en la Infusion Table. Otro ore que vamos a encontrar en las profundidades de esta dimensión es el Blasium Ore. Este lo vamos a encontrar comúnmente generándose entre las coordenadas 0 y 21 y cerca de donde esté el bloque llamado Baratos Hellstone. Para poder minar este ore necesitas también mínimo un pico de diamante. Y te va a entregar la piedra en sí, el Blasium Ore. Cuando cocinas este ore en cualquier horno te va a entregar el Blasium Ingot. Que este también a su vez se utiliza para realizar diferentes crafteos en el mod. Y también para que lo puedas utilizar en la Infusion Table. Y como ya lo viste otro bloque decorativo que encontramos en esta dimensión es el Barato Hellstone. Este lo puedes picar mínimo con cualquier tipo de pico. Si lo picas con tu mano sencillamente no te va a regresar nada el bloque. Y vas a tardar mucho más tiempo en picar este bloque. Este funciona igual que la roca del Minecraft Vanilla. Y tiene también funciones decorativas. Y otro ore que vamos a encontrar en esta dimensión es el Varsium Ore. Este lo debes de picar mínimo con un pico de diamante. Este lo vas a encontrar generándose entre las coordenadas Y23 y 64. Cuando cocinas este ore te va a entregar los lingotes de Varsium. Y este lingote a su vez se utiliza para poder craftear los Nuggets y el bloque de Varsium. Y también para poderlo utilizar en la Infusion Table. Como puedes ver en esta dimensión también se generan ríos de lava. Y no podía faltar la piedra base de esta dimensión que está en todas las demás dimensiones. Que es el Dimensional Fabric. Y bueno ya sabes esta sencillamente no se puede romper. Entre los mob hostiles que exponean en esta dimensión está Arr Back. Este mob hostil es tranquilo a menos que tú lo ataques. Como puedes ver es inmune a los ataques de arco y de armas de fuego del mod. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee el Armor Platinum y el Hive Chunk. El Hive Chunk se utiliza para poder craftear el Baron Staff. Y también para poderlo utilizar en la Infusion Table. También se utiliza para poder craftear otro ítem que te va a servir para invocar a uno de los jefes de esta dimensión. También te va a servir para poder obtener en menor cantidad la Copper Coin y el Predator Upgrade Kit. Este ítem te sirve para poder subir de nivel algunas armas del mod utilizando la Divine Station. Y también te va a dropear pero en menor cantidad algunos de los ítems que ves en la tabla general de dropeos. Otro mob hostil que exponean en esta dimensión pero por debajo de las coordenadas G27. Este solamente lo vas a poder conseguir en las profundidades de baratos. Es Cryptid. Como puedes ver este mob hostil riega fuego por todo su paso. Esto quiere decir que este mob hostil es inmune a los ataques de fuego. Es más como lo indica el simbolito que tiene arriba de él. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee la Sharp Claw. También tienes el chance que te dropee alguno de los ítems que habíamos visto en las tablas anteriores. Otro mob hostil que exponea en las profundidades de baratos debajo de la coordenada G20 es Ekodar. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee alguno de los ítems que ves en las tablas. Otro mob hostil que exponea debajo de la tierra debajo de la coordenada G50 es Parasect. Cuando este mob hostil te ataca te produce náuseas por algunos segundos. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee alguno de los ítems de las tablas que ves. Uno de los mob hostiles que puedes exponear tanto en las superficies de baratos como en sus profundidades es Halo Sapiens. Cuando este mob hostil te ataca como puedes ver... Bueno, para qué te digo. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee alguno de los ítems que ves en las tablas. Y también tienes el chance que te dropee el Hive Chunk. Este mob hostil fue removido en las nuevas versiones del mod. Me refiero a las versiones de la 1.16.5. Otro mob hostil que exponea en las profundidades de baratos debajo de la coordenada G50 es Killer. A veces cuando estás matando a Killer y llega a un nivel de vida muy bajo como puedes ver se regenera la vida. Así que esto va a hacer que este mob hostil a veces sea un poco difícil de matar. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee los Ivory. Y en muy raras ocasiones los Baron Tokens. Bueno, este ítem es dropeado en muy raras ocasiones por casi todos los mobs de esta dimensión. Un mob hostil que va a exponear muy pero muy irregularmente en las profundidades de baratos es Quiggler. Como puedes ver por el símbolo que tiene arriba en su cabeza, este mob es inmune a los ataques de fuego. Cuando este mob hostil te ataca, como puedes ver, te prende en fuego. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee alguno de los ítems que habíamos visto en las tablas anteriores. Debo de hacer hincapié en esto. Pero este mob hostil es muy difícil de conseguir porque como te dije en un principio no exponea muy regularmente en esta dimensión. De los mob hostiles que vamos a encontrar exponeando regularmente en baratos y sobre todo en su superficie, está la bestia emperador. Bueno, 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 bueno. Y esto grande que tiene aquí adelante que es señor bestia, ¿ah? Se supone que estamos family friendly. YouTube me va a censurar el video. En general, este es un mob pasivo a menos que tú lo ataques. Si tú llegas a pegarle, bueno. Como puedes ver, te da un golpe que te produce retroceso y te produce nausea 2 por algunos segundos. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee el hype chunk. Y algunos de los ítems de la tabla de dropeo general de baratos. Un mob hostil de la superficie que no exponea muy regularmente tampoco es Snow Spike. Este mob hostil recuerda a un rinoceronte. Cuando te detecta te va a venir a atacar y te va a golpear con su pico. Y como puedes ver te va a producir mucho daño. Cuando matas a este mob hostil te puede entregar las Ivory o el Hive Chunk. Y también algunos de los dropeos generales. Un mob hostil muy común que exponea sobre la superficie de baratos es Ram Radom. Si tu vida está por debajo del 50% y atacas a Ram Radom, el automáticamente cuando te ataque se regenera la vida. Cuando lo llegas a matar tienes el chance que te dropee los Ivory y algunos de los ítems de la tabla de dropeo en general. Tarafly es un mob volador que exponea regularmente sobre la superficie de baratos. Este es considerado un mob hostil de la serie de los artrópodos. O sea que es como una araña. Así que si tienes una espada que está encantada con perdición de los artrópodos. Vas a poder matar este mob mucho más fácilmente. Cuando matas a este mob hostil tienes el chance que te dropee el Chitin o el Hive Chunk. O también algunos de los dropeos generales. Este mob hostil también va a exponear regularmente en una de las estructuras que se generan en baratos. Que se llama el Baron Caso. Dentro de este castillo vas a encontrar varios spawners del Tarafly. No dejes de visitar este castillo porque dentro de él vas a encontrar cofres que tienen diferente loot. Los diferentes ítems de loot que vas a encontrar en estos cofres te están apareciendo ahora en la parte izquierda de tu pantalla. Como puedes ver encontramos una vara que se llama el Fearless Taff. Tenemos también el Hive Chunk, algunos bloques decorativos y ciertos lingotes. Y como lo puedes ver aquí también podemos encontrar los Baron Tokens. Pero cuando visites este castillo no dejes de ir a su parte más elevada. Porque aquí vamos a encontrar una maquinaria que se llama la Mineralization Station. Esta maquinaria sirve para poder cambiar ciertos ítems del mod en monedas. Los ítems que puedes utilizar en esta maquinaria son los que están en la tabla que ves a la izquierda de la pantalla. Entonces por ejemplo si quiero cambiar un Varsium Ingot en monedas sencillamente con este lingote en tu mano. Le das clic derecho sobre la Mineralization Station. Bueno me da Baron Tokens. En fin dependiendo del ítem o el lingote que tú utilices. Por ejemplo si utilizo los lingotes de esta dimensión. Me va a dar los Baron Tokens que son las monedas de esta dimensión. Pero por ejemplo si utilizo el Limonite Ingot que es de otra dimensión. Me va a entregar las monedas de cobre. Que es lo que debería de esperar que entregue esta Mineralization Station. Creo que la wiki de internet no está 100% actualizada. Si efectivamente no siempre te va a dar las Copper Coin. Como puedes ver voy a utilizar el Green Crystal y el Blue Crystal. Que estos los conseguimos en otras dimensiones. Y te da las monedas de Crystevia. En fin no dejes de visitar este hermoso castillo cuando vengas a Baratos. Bueno si es que eres lo suficiente de valiente para poder afrontar a los mob hostiles. Otra estructura que se genera en esta dimensión es el Baron House. En la parte de arriba de esta estructura es donde vas a encontrar. Exponeando muy tranquilamente al hombre de la suerte de Baron. Recuerda que con estos Lothoman que encuentras en las diferentes dimensiones. Vas a poder tradear con las monedas de la dimensión. En este caso con las Baron Tokens. Ya sea el Weapon Case, el Treasure Box, el Runner Box o el Lotto Totem. Otro NPC que vamos a encontrar caminando libremente en baratos. Es el Maestro de la Creación. Este sencillamente te va a vender la armadura que se llama la Creation. Y no podía faltar deambulándos en esta dimensión. Nuestro gran amigo el Undead Herald. Que este ya sabes te vende diferentes tipos de banner. No podía faltar en esta dimensión su correspondiente altar llamado Rune Shrine. En baratos se generan con este bloque que se llama el Power Post. Si te recorrerás colocando en el centro de este altar el Rune Shrine. Vamos a poder crear a partir de la Charged Rune o la Empowered Rune. Dándole clic derecho sobre este altar. Las diferentes runas que encontramos en el mod. En específico en esta dimensión vamos a poder craftear la Power Rune. Las últimas dos estructuras que vamos a encontrar en este mundo son la Baroness Castle. O también llamada la Baroness Arena. Y aquí es donde vamos a invocar a uno de los jefes de esta dimensión. Para ello debemos de craftearnos el item que se llama la Warlock Gem. Para ello necesitamos el Baronite Ingoth. Que este se obtiene a través del ore llamado Baronite. Que lo conseguimos en baratos. Bueno yo le digo baratos. Puede ser baratos o puede ser baratos. O sea como le quieras decir tú. Y necesitamos también el Runium Chunk. Que este lo vamos a poder conseguir del ore llamado Runium. Que se produce en el Overworld. Y también necesitamos la gema llamada Zafiro. Que este lo obtenemos cocinando el Sapphire Ore. Que este también se consigue en el Overworld. Una vez que tienes crafteada la Warlock Gem. Le vas a dar sencillamente clic derecho sobre este bloque que se llama la Baroness Altar. Y vas a invocar al primer jefe de esta dimensión que se llama la Baroness. Como puedes ver aparte de antes transportarse. La Baroness te tira como esas partículas que te producen daño. Y como puedes ver deja esos bloques en el piso. Que si no tienes cuidado estos bloques van a explotar. Y te van a producir gran cantidad de daño. Como puedes ver por el símbolo que tiene arriba la Baroness. Esta es inmune a los ataques de explosión. O sea ella no sufrió daño por la bomba que pone en el piso. Una vez que matas a la Baroness aparte de tener el logro completado. Aparte de obtener su estatua. También vas a poder obtener alguno de los ítems de la tabla que te está apareciendo en pantalla. O también alguno de los ítems de los dropeos generales de esta dimensión. Entre el armamento importante que te dropea esta jefa. Está el Warlock Staff. Que como puedes ver esta vara requiere como munición 3 Power Run y 2 Kinetic Run. Vas a poder exponear utilizando estas runas. Una de las bombas que te exponea la baronesa. Recuerda que esta bomba después de cierto tiempo explota. Pero como puedes ver ya a ti no te van a hacer daño. Solo va a hacer daño a los mob hostiles que estén cerca de la bomba. La otra arma que te entrega la baronesa es la Baron Great Blade. Que es una espada que tiene de daño 20. Pero si tienes en tu inventario granadas. Cuando utilizas esta espada vas a disparar también las granadas. Y va a producir daño por explosión a los mob hostiles que ataques con esta espada. La otra arma que te entrega la baronesa es el Baron SSR. Este es sencillamente un rifle de largo alcance. Y dispara las balas que se llaman la Metal Slug. Que su crafteo como puedes ver es bastante sencillo. Para poder usar este rifle sencillamente lo haces con clic derecho. Aunque cuando lo haces de esta forma como puedes ver es muy inestable. Y como puedes apreciar también tiene un tiempo de cooldown. Si tú quieres utilizar esta arma con mayor precisión utiliza la tecla Shift. O sea agachado. Y le das después al botón derecho del ratón. Y la última estructura que vamos a encontrar en esta dimensión es el Hive Nest. Dentro de esta estructura vamos a encontrar un bloque que se llama el Hive Spawner. Aquí es donde vamos a invocar al último jefe de esta dimensión. Para ello vas a necesitar un nuevo ítem que se llama el Hive Egg. Para poder obtener este huevo vas a utilizar el ítem que se llama el Hive Chunk. Vas a buscar al mob hostil que se llama el Tara Fly. Vas a esperar a que este te ataque y le vas a dar clic izquierdo con este ítem en tu mano. Como puedes ver este se convierte automáticamente en el Hive Egg. Si tú tienes un stack completo de Hive Chunk en tu mano. Cuando golpees al Tara Fly el stack completo se va a convertir en el Hive Egg. Vas a regresar al Hive Nest y con un Hive Egg en tu mano le vas a dar clic derecho sobre el Hive Spawner. Y como puedes ver aparece el último jefe de esta dimensión que se llama el Hive Key. Este jefe expone a estos minions que se llaman los Hive Workers. Y estos te van a venir a atacar con toda su furia. Este jefe es de tipo melee así que te va a estar dando golpes hasta matarte. Una vez que matas a este jefe vas a obtener por un lado el desafío completado. Y aparte de entregarte su estatua tienes la chance que te dropee alguno de los ítems de la lista que te está apareciendo en tu pantalla. Aparte de los dropeos comunes que te puede generar esta dimensión. Pero de los ítems más importantes que te dropea está el Hive Staff. Que este por 10 Energy Run y 2 Life Run por cada uso que tenga vas a poder invocar a uno de los minions que invocaba el jefe. Al Hive Soldier. Y lo otro importante que vas a conseguir es alguna de las piezas de la armadura llamada Baron. O Baron o como tú le quieras decir. Algo muy importante antes de abandonar esta dimensión. Regresa al Baron Castle y utiliza una Blank Real Stone en el Mineralization Station. Para que se convierta en el Iromine Real Stone. Que como puedes ver es la siguiente dimensión que debes de visitar. Y recuérdate también que antes de irte de esta dimensión. Puedes llevarte los diferentes bloques que conforman las diferentes estructuras que encuentras en baratos. Ya sea utilizando tu mano. O utilizando un pico. Hay una buena cantidad de bloques decorativos que te puedes llevar al Overworld para poder decorar tu base. Y bueno Baminos que concluyo la explicación de este video. Ya sabes si te encantó déjame un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de las otras partes. Aquí ha sido Babo357 y me despido. Adiós. 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 Gracias.